¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, vídeo de sábado, vídeo un poco tocho y un poco largo, ¿eh? Pasa que es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer porque es probablemente lo más bonito y también lo más útil que aprendí en esta Titan Desert, así que, bueno, quería sacarlo un poco de dentro y soltároslo a vosotros. ¿Recordáis que hace un par de días os enseñé un vídeo de Francesc partiéndose la cara, cayéndose de la bici y os dije, para mí esto es el espíritu Titan? Me lo venía remontando aquí para coger al grupito de adelante, que se estaba rompiendo la carrera y he ido por ahí, por la derecha, y se me ha ido la rueda con el barro y me he comido estas piedras. Y bueno, esperando aquí la asistencia. ¿Estás bien o no? Bueno, pues un poco me noto hinchado el ojo que se me cierra y espero que no sea nada. Y la rodilla un poco, bueno, que se me vea un poco timblando, pero no sé qué se ve. Bueno, menos intentar salir mañana, pero ya no creo que vaya a terminar. Si no habéis visto el vídeo, dejo el link aquí abajo porque merece la pena. Se cae, se parte el rostro y en lugar de decir, mierda, tengo que abandonar la Titan, lo primero que comenta es, joder, qué putada que dejo a mi compañero de equipo tirado. Ojo. Cuando esto sucedió y cuando hice este vídeo, me puse a pensar y dije, ¿cuántas muestras has tenido de espíritu Titan? Que intentaré explicaros a continuación. Y la verdad es que tuve muchos. Pensé, ¿cuál ha sido la primera? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo esto te ha cambiado? ¿Cómo esto te ha llevado a intentar ayudar a otra gente? Intentaré relataroslo desde el principio y cómo pasó. La primera, día 2. Recordáis, pincho la rueda, la destrozo, intentamos cambiarla, intentamos repararla, intentamos hacer todo lo que se puede. Y después de ver que no se puede, cinco miembros del equipo de Acción Titan, que es el equipo con el que iba, deciden comprometer su carrera, comprometer su llegada, que nos estábamos quedando ya fuera de tiempo, y decir, nos paramos contigo e intentamos reparar la rueda. Pinchazo atrás. ¡No jodas! Sí, sí. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Tenemos espuma? Sí. Vale. Pues mira, justo he llegado aquí de milagro. Había varios, ¿eh? Esto no lo vamos a poder soltar, tío. A ver. Sí, sí, porque tapo aquí y ya no se escucha la válvula, ¿eh? No se escucha, ¿no? Ahí existe de otras... Hemos intentado cambiar de todas las maneras. Ya le he dicho al equipo que se pire porque iban mal de tiempo y ellos iban jodidos, con lo cual no podían poner mucho ritmo y aquí me he quedado con un parche a intentar arreglarlo por fuera si se puede, de un señor que se ha parado por aquí y me lo ha dejado. Entonces, bueno, hoy tocaba intentar que ellos lleguen y yo hacer lo que pueda, aunque lo más probable es que hoy me tenga que recoger el coche escoba y mañana volver a salir fuera de clasificación, pero bueno, como mínimo a rodar con el equipo. Pasan 30 minutos, 30 o más, lo intentamos todo, lo intentan todo, no lo conseguimos y de repente llega un momento que digo, chavales, piraos, piraos porque por delante tenéis a siete miembros del equipo, aquí estáis cinco más, seguro que os están esperando, van fuera de ritmo, piraos porque estáis comprometiendo vuestra carrera y esto ya es irreparable. Decidimos que esto es lo que hay que hacer, se piran y no puedo evitar darme cuenta que Ricky y que Javi se van girando como mirando y diciendo, hostia, tristes, le estamos abandonando, a pesar de que es lo que hemos acordado y que es lo que hay que hacer, ¿eh? Y yo también es verdad que no puedo evitar no sentirme abandonado porque es lo que hay que hacer y es lo que hemos decidido, sino sentirme solo y digo, hostia, me cago en la puta. No ya por el hecho de decir, hostia, tendrás que abandonar, sino te sientes solo, te sientes ahí, joder mierda, ¿qué hago? Bueno, yo ahí ya doy la carrera por perdida, empiezo a pensar, hostia, espero que al menos lleguen, espero que el rato que han perdido no les perjudique a ellos, espero que lleguen tal. Y de repente, como una hora más tarde de que ellos se hayan ido, llega un grupo y ahí está Ignacio de Miguel, ahí está Rafael, que es un titán que lleva creo que seis titán de Ezer y varios miembros del equipo de GAE Solidaria. Tengo que aclarar que esos cinco tíos no me conocen de nada, o sea, no somos amigos, no somos conocidos, no nos seguimos en Twitter, no me deben ningún favor, no hemos coincidido en carrera, es decir, me ven y no tienen ningún compromiso moral ni obligación conmigo. Y aún así, bueno, yo les digo primero, oye, tirad, vais fuera de tiempo, no llegaréis, vais más lentos que yo, si yo puedo repararlo ya tiraré. Y de repente, Ignacio de Miguel, y luego ellos se suman rápidamente a esto, dicen, chaval, hasta que esta rueda esté funcionando, no nos movemos de aquí. Y entonces yo les pongo en su atención y digo, oye, oye, espera, os lo voy a explicar bien. Hemos estado cinco tíos, lo hemos probado cinco veces, no ha habido manera, no hemos podido desllantar. Y de repente dicen, no, 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 con una cosa o con otra, hasta que esto no esté reparado, no nos piramos de aquí. El parche, luego la cita americana y luego la brida por encima. O sea, que más vale que funcione, ¿eh? Hombre, si no, inventamos otra cosa. Los galones tienen que contar, no leyen. No sé tú, pero mira, a mí me han ayudado, ¿sabes? También. Así que aquí me parece que los galones me parece que no cuentan tú. Pero la experiencia sí. Yo tengo... Ah, todos ayudan aquí al Valentín. Yo a eso de la brida ya no lo digan, coño. Ayudan aquí al Valentín que se nos surti de esta, que se nos sortirán de esta. Venga, va. Se nos surto, ojo, hombre. Y esta panda de cabrones, con fe y con habilidad, y sobre todo con este espíritu titán, reparan la puta rueda. Con pegamento, con un parche, con cinta americana y con bridas. O sea, es la peor reparación o la reparación menos ortodoxa, pero consiguen que funcione. Y nos vamos de ahí. Y ellos llegan a tiempo y consiguen acabar su carrera y no quedan fuera de tiempo, como yo les decía, que os vais a quedar fuera de tiempo. Entonces, es brutal cómo a pesar de que yo les disuadiera para que se fueran los tíos, se quedan ahí. Ahí se da otra circunstancia que me hace pensar mucho durante toda esa noche y durante toda la carrera y me lleva a actuar como actúo yo a partir de ese momento. En la etapa anterior, me encuentro a Iñaki de Miguel con rampas, tirado en el suelo y estirando. Y cuando llego ahí, le digo, oye, únete al equipo, vente con nosotros. Nos animamos, empezamos a hablar, nos conocíamos del año anterior. Y ahí llega un momento cuando vamos tirando en que el equipo se va yendo y nosotros quedamos un pelo por detrás y yo le voy acompañando porque él va más lento. Y yo voy haciendo como la goma, ¿no? Adelante, para atrás, adelante, para atrás. Y llega un momento que él pincha, la etapa anterior que me pasará a mí. Y cuando él pincha, le digo, hostia, ¿tienes todo? Sí. ¿Sabes reparar? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Y me piro. ¿Por qué me piro? Pues me piro porque tengo al equipo por delante y sé que si paro ahí, hostia, pues joder, que yo tengo que seguir con el equipo. Y le dejo ahí solo, tirado. Que es justamente lo que ellos al día siguiente no hacen. Entonces, cuando al día siguiente ellos me ayudan, salimos en la etapa 3 y no puedo evitar hacer toda la etapa 3 cruzándome con Ignacio muchos momentos, dándole las gracias y sobre todo, como él llega más tarde que yo en la etapa 3, esperarle en meta para ir y decirle, oye tío, siento mucho lo que hice ayer. Creía que tenía que ir con el equipo de cabeza, pero en cambio de corazón creía que tenía que quedarme ahí a reparar el pinchazo contigo y no lo hice. Y creo que ahí es donde me cambia completamente el chip en esta Titan Desert y empiezo a hacer las cosas de una manera distinta. Venga, para aquí, para la izquierda. Venga, chavalotes. Venga, venga, vamos, vamos. Crack, Pepe. Ven para acá. Hemos llegado. Hoy tenía ganas de ir a esperarte aquí. Joder, tío. Voy al médico, voy al médico. Venga. Porque no me entra ni el agua. Tira para allá, tira para allá. Pepe, es una buena, tío. Tira, coño, que empieza la foto. En ese momento no puedo evitar borrar la cabeza y tirar de corazón. Y darme cuenta que en carrera, como equipo, hemos trabajado para el equipo. Coño, que de eso se trataba, ¿no? Pero, hostia, no puedo dejar de pensar que en el equipo hay 12 personas y que entre ellas se pueden ayudar y que, joder, me lo han demostrado a mí ayudando a mí a mí, ¿no? Pero que no van solos y que, en cambio, hay otra gente como Jesús, como Mar, como Dani Nafría, como Iñaki mismo, que aún yendo en equipo, pues, hostia, por ritmo se está quedando sobre, etcétera. Pues que tengo, y digo entre comillas porque no tengo la obligación, pero creo, me siento ahí completamente obligado y además porque lo quiero hacer a ayudarles. Y en muchos momentos de la carrera les hemos ido adelantando y les hemos dejado por el camino y ahí siento que tengo que, joder, hacer algo. Cuando llega la etapa 4, es la etapa reina, 144 kilómetros, la más dura, en principio, aunque el día siguiente también. Y ahí, en el avituallamiento número 2, después de pasar dunas, tal, no sé qué, he ido acompañando a Mar, siempre a unos metros del equipo, pero, bueno, viéndoles a los 200, 300, 500 metros, pero tirando de Mar. Y en ese avituallamiento nos encontramos con Dani Nafría. Y está muy jodido. De cabeza, físicamente. Yo sé que es un tío muy testarudo, pero ahí le veo, no hundido, que no es la palabra, Dani, que eres un puto bestia, pero tocao. Le dices a tu equipo que se vaya y yo ahí te digo, oye, tranqui, vente con Mar y conmigo y tiramos pa'lante. Claro, aquí la putada es que estoy comprometiendo la carrera de Mar, porque al final Mar podría haber tirado y avanzado, pero yo estoy intentando ayudarla a ella y estoy intentando ayudarte a ti. La etapa se complica mucho. Hay un momento donde el espíritu titán se demuestra en que un CP, en un control de paso, nos mienten y nos dicen que llevamos 10 kilómetros más porque ahí tú vas muy cruzado y si no nos llegan a decir que llevamos esos 10 kilómetros más, yo creo que te bajas de la bici. Aunque luego te habrías vuelto a montar, pero bueno, yo sé que nos están engañando, pero no digo nada para tal. Y entonces me encuentro en un dilema. Tengo a Iñaki por detrás, tengo a Mar que ha tirado por delante, estoy contigo, Dani, y llega un momento donde en toda la etapa intento ir haciendo la goma, ayudando a uno, luego al otro, luego al otro. Y llega un momento de la etapa donde tengo que decidir. Tú, Dani, vas fuerte y tiras, cojo la cuerda, se la pongo a Mar y empezamos a tirar con Mar a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte para llegar. Porque yo, hay una cosa que no se me quita de la cabeza, que es que tanto Mar como Dani en un momento dado me dicen, tío, esta titán de ser para nosotros es one shot y tenemos que acabar como sea. Y me hago esa cosa mía y digo, a estos tíos les tengo que llevar a meta como sea. Empiezo a tirar, a tirar, a tirar, en un momento dado, en el último avituallamiento, pillo a mi equipo y nada, paso como una flecha, ánimos, 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 y tiro pa'lante. Y creo que en ese momento dado hacemos lo que tenemos que hacer, Mar lo da todo, yo lo doy todo y seguimos pa'lante. Llegamos poco antes de cerrar el corte, diez o quince minutos después llega mi equipo, es un día feliz, porque todo el mundo lo consigue. Dani también ha llegado, nos abrazamos todos. La etapa cinco es más complicada, porque es etapa de orientación y llega un momento donde con todo el tema de las dunas y Dani al no tener una pierna se le complica más el tema y cuando veo que el equipo se está quedando completamente descolgado y que vamos fuera de tiempo, no puedo evitar tener en la cabeza a él, tengo que llegar como sea que me había dicho Dani y los de su equipo diciendo, llévamelo al campamento. Y digo, venga, pues vamos pa'lá. O sea, me marco un sprint de cinco kilómetros hasta llegar al avituallamiento porque ahí veo que hay gente de fondo y me doy cuenta que es el equipo Gáez. Bueno, el equipo Gáez coge y pira, porque yo aún no había llegado y ellos no me habían visto. Sigo al sprint, les pillo y al primero que encuentro, que es un tío, otra vez, al que no conocía de nada, que no sabía quién era, qué tal, le digo, tío, veo que pone Febo en el dorsal. Febo, tío, por favor, viene un tío por detrás, por favor, ayúdame, yo solo no conseguiré llevarles, está jugando la vida en esto, tienes que ayudarme. Y el tío me contesta, tío, aquí me ha tocado por un sorteo venir, yo ni me lo habría pagado ni estaría aquí ni tal, con lo cual para mí es one shot también, tengo que conseguirlo. Y me dice, digo, si le esperamos, lo vamos a conseguir, vamos a llegar en tiempo porque ahí vamos muy fuera. Y digo, tío, no lo sé, no lo sé, lo único que sé es que Dani lo dará todo porque es su titán, yo lo daré todo porque le quiero ayudar, también porque te quiero ayudar a ti, y tú lo darás todo. Así que creo que sí, el tío deja marchar a todo su equipo de GAE Solidaria, se queda ahí con nosotros arriesgando la carrera y empezamos a hacer relevos como desgraciados. Y a diez minutos del corte, diez minutos antes de que cierren, lo conseguimos. ¡Ey, va! ¿Qué? ¡Hóstia, me parece que necesitaría algún dote, ¿això no va a algún GPS? Tengo un colega per darrere, Dani Macías, que es el nano que he visitado, y va venir nombrado el meu equipo, y el tengo dos de l'equip no es liberado. Y, ¡hóstia, Dani no se la puede jugar y ha de entrar a conseguirlo. Deu estar como a dos kilómetros per darrere. Muchas gracias, eh, tío. Gracias, si nos perdemos los dos, nos llegamos los dos. Sí, sí, los tres, los tres. Los tres, ahora bien. De la parada, crucemos dedos, cruza, cruza, que sea Dani. ¡Hostia, creo que sí! ¡Vamos, Dani! Sí que es, sí que es. ¡Vamos! Estas cosas, estos espíritus titán, tienen sus partes positivas y negativas. Yo ese día, al ayudar a Dani, no puedo ayudar a Mar, y Mar llega veinte minutos más tarde. Ese día, Febo, que nos ayuda a nosotros, no puede ayudar a su equipo, y uno de los miembros de su equipo llega tres minutos fuera del corte. Con lo cual, quedan fuera de clasificación, porque ellos han elegido ir con uno y no ir con otro. Y eso, te vas a dormir y no puedes olvidarlo. Oye, ayer te pegaste una etapa muy bonita y acompañando a alguien, ¿verdad, también? Ayer acompañando a Ezequiel de Pamplona, 282, no sé más de Ezequiel. Pero dijiste, si sales te acompaño todo el trayecto. Todo el trayecto lo hicimos. Con un par de huevos que lo hizo el tío. Y tú también, hombre. A ver, la pena es que por doce minutos o trece minutos que llegamos fuera de control... Este que queréis ver es Manu Toyota. Un lobo del desierto, va ahí siempre en coche, se lo conoce, etc. Y se ha hecho no sé cuántas titans. Pues el tío, de repente, a esa etapa, decidió que acompañaba a un tío que estaba desanimado y le dijo... Oye, si haces la etapa, te acompaño y me la hago entero contigo. Y llega fuera de tiempo y se queda fuera de carrera por un tío al que no conocía de nada. Y no solo eso, etapa siguiente, etapa 6. Se podría quedar en el campamento, cervecita o coger el coche e irse para casa porque tenía muchos kilómetros hasta llegar a España. ¿Qué hace el tío? Hace prácticamente de coche escoba y empieza a animar a los últimos participantes dándoles lo que pueda darlos. En este caso, a María Mía. ¡Oh! 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 ¡Frío! Parece que ahora nos pasaremos otra vez, porque no sé si ya... ¿Cuándo hacemos que de verdad, Rere? No, nadie. Una miqueta me has estado. Sí, pues yo es para tú. Y menudo tostón que os he pegado, pero creo que no os había podido contar cómo yo había vivido este espíritu titán. Todo esto vamos a tratar de plasmarlo en el documental que estrenaremos en breve y que tendrá gira por España. Pero quería sacarlo. Quería sacarlo y contaros un poco qué es este espíritu titán, cómo lo viví este año y cómo me sentí con el compromiso moral. Adquirido por mí mismo y que luego hacía como el psicólogo. El típico psicólogo que se va a casa y no deja los casos de sus pacientes en la consulta, sino que se los lleva a casa. Pues a mí me pasaba, tío. Por las noches me pegaba unos hartones de llorar. Pensando, ostia, no has podido ayudar a este o al otro. La carrera es de cada uno, está claro. Pero ver que hay tanta gente ahí que empuja para conseguir que todos puedan llegar. De verdad que me ha hecho muy, muy feliz. Y como os dije en otro vídeo, no lo cambiaría por haber conseguido, por ejemplo, acabar la Madrid-Lisboa. Que coño, con piernas, con cabeza y con mucho entreno. Y con karma, que espero que me lo devuelva. Espero acabarla este año. Señores, mañana más y menos.